En la reciente reunión de obispos del país se puso en contexto la grave situación humanitaria que se vive en todos los pueblos del Chocó. Los obispos de la diócesis de Quibdó, apartado e isminatado, en el marco de la Asamblea Plenaria del Episcopado denunciaron la grave crisis humanitaria que se vive en el Chocó. Continúan con su accionar y se repliegan hasta las cabeceras de los ríos donde hacen inteligencia militar vinculando directa e indirectamente a la población civil. Hay desplazamientos forzados masivos y gota a gota, bloqueo económico, ocupación de escuelas y casas comunitarias, intimidación, usurpación territorial, violaciones de índole sexual, confinamiento de las comunidades, asesinatos selectivos a líderes, amenazas, aumento de reclutamiento de menores. Muchos menores son enviados a centros urbanos para no ser reclutados por grupos armados. Los grupos armados ilegales imponen sus reglamentos a las comunidades y limitan su autonomía. La población civil es víctima de atentados. La fuerza pública usa espacios civiles para su propia protección, poniendo en peligro a la población. Hay un preocupante aumento de campos minados. En franca violación a los derechos de los pueblos, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, los actores armados ilegales se disputan estos territorios en consideración a su ubicación geoestratética. Entre tanto, el obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, en varios puntos denunció cómo se violan los derechos humanos y de qué manera se infringe el derecho internacional humanitario en el departamento. El derecho a la vida, la libre movilización, derechos territoriales, de salud, vivienda y educación. Los principales escenarios que permiten evidenciar la situación de violación de derechos humanos son, Primero, déficit en la seguridad alimentaria. Aunque se cuenta con algunos subsidios alimentarios por parte del Estado, estos resultan insuficientes para atender a la población debido a las difíciles circunstancias de las vías de acceso y a la falta de cobertura total al territorio. Por otra parte, no hay una política gubernamental que favorezca la producción agrícola, sumado a las obligaciones a cultivos de uso ilícito que afectan el pan cojero. Persisten los niveles de desnutrición. Muchos niños y ancianos sufren por el hambre diario. Segundo, ineficiente sistema de salud. No existe un modelo de salud adaptado a los pueblos indígenas. No hay planes consistentes de promoción y prevención. Las EPS evaden sus responsabilidades, prolongando y aumentando el sufrimiento de la población. Es muy baja la calidad en infraestructura hospitalaria. Existe una alta mortalidad de niños y niñas por enfermedades que se pueden prevenir. Es preocupante el déficit de médicos generales y especialistas. La mayoría de las personas deben ser atendidas en Medellín y otras ciudades. No se cuenta con agua potable. Tercero, baja calidad en la educación. El modelo educativo chocuano carece de enfoque diferencial y de suficiente pertinencia. Lo cual impide promover en la juventud una actitud creativa y emprendedora. La infraestructura es reducida y de baja calidad. Según el alcalde encargado de Quibdó, aseguró que el 50% de la población que existe en la ciudad es víctima. Eso hace que el municipio, la parte de pobreza, no tenga cómo cubrir. ¿Por qué? Porque es un municipio que sus ingresos propios son bastante escasos por la cultura del pago que tienen las personas. De 115 mil habitantes que tiene el municipio, alrededor de 71 mil son víctimas. Entonces, ¿qué significa? Que el municipio de Quibdó es el máximo receptor de víctimas. ¿Cómo influye eso en los temas de pobreza y de violencia? Sí, es cierto, eso ha generado que la parte económica del municipio ha flaqueado. Porque son muchas las personas víctimas que se encuentran aquí y el municipio carece de recursos suficientes para darles oportunidad a esta gente, para brindarles la oportunidad. La seguridad, todas estas personas requieren un esquema. La administración viene trabajando para darle solución a este inconveniente, porque de tantas víctimas que vienen, muchas de esas personas son que vienen de diferentes grupos y hacen asentamientos en Quibdó. Pero para eso, la administración en conjunto con las autoridades vienen articulando para enfrentar este inconveniente, este flagelo. Por su parte, Monseñor Julio García, obispo de la diócesis de Isminatado, denunció la intensificación del conflicto armado y la notoria presencia de los actores violentos de la guerra que vienen aquejando en la capital chocuana. Quibdó y otros centros urbanos crecen por la presencia de personas desplazadas. La fuerza pública no hace presencia en todo el territorio urbano. Existen diversas bandas criminales y hay un alto número de asesinatos. Igualmente, crecen el microtráfico y la drogadicción en niños y jóvenes. Aumenta la violencia sexual y el maltrato a la mujer. En Quibdó se han presentado dos atentados terroristas durante este año. Muchos comerciantes en el Chocó están extorsionados. Otro reflejo de la difícil situación es el alto grado de asesinamiento en las cárceles municipales. La minería ilegal es otro flagelo que acompaña a los chocuanos y chocuanas, no solo por el impacto ambiental, también por la violencia que genera entre los grupos al margen de la ley. Estas situaciones acrecentan este número de víctimas en el departamento de Chocó. No solamente van a quedar o están quedando las afectaciones ambientales, sino que estamos desplazando a nuestra gente, cambiándole su forma de vida, dejándolos sin las actividades tradicionales y sobre todo generando más pobreza. Allí estamos como unidad de víctimas, siempre y cuando estas actividades estén asociadas al conflicto armado, atendiendo a estas personas. No hay capacidad institucional que aguante tantas actividades de emergencia como las que se presentan en el departamento de Chocó. Hemos estado en un solo mes atendiendo no solamente el tema de Alto Baudó, sino también de Bagadó en la comunidad de San Marino, como San José del Palmar, lo que estaba pasando en la Italia, la situación de emergencia que se presenta en la Trocha, Quibdó, Medellín, con la presencia de actores armados que intimidan a las comunidades indígenas, la situación del municipio del Medio Atrato que nos genera confinamiento y parte de todas estas situaciones de emergencia que tenemos que atender con ayudas humanitarias y mover todo el sistema para la prestación de los servicios de salud, educación y otros servicios a que las comunidades tienen derecho, buena parte están originadas en la presencia de actores a través de procesos de minería ilegal. La incontrolada minería mecanizada ha causado graves daños al medio ambiente, contaminación de ríos y quebradas, tala de árboles, destrucción de la capa vegetal, contaminación del aire, sedimentación de los ríos. Además, ha favorecido el incremento del conflicto armado en torno a las poblaciones con explotaciones mineras, destrucción de la unidad de la familia, enfermedades a causa de los malos manejos de químicos contaminantes, detrimento de las actividades de producción agrícola y pérdida del potencial piscícola de la región. Las organizaciones etnoterritoriales y la Iglesia advierten sobre el peligro que representan las concesiones otorgadas a multinacionales en el Chocó. Esto lo queremos hacer público y firmar hoy, aquí, 8 de julio, Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, Monseñor Luis Adriano Piedraíta, que no está presente por problemas de salud, el suscrito Julio Hernando, obispo de Ismina, y Diana Rojas, del foro interétnico de solidaridad del Chocó. Según el defensor regional del pueblo, Luis Enrique Abadía, es evidente el índice de marginalidad e inequidad en el departamento del Chocó. Es uno de los departamentos con mayor índice de desplazamiento a nivel nacional y también esta población hoy comporta el mayor grado, aún en incremento inclusive, de necesidades básicas insatisfechas. ¿Cómo ve usted el tema de que lo han catalogado al Chocó como uno de los departamentos más pobres? Evidentemente es cierto. De un lado porque aquí tenemos en nuestro territorio una disputa enorme entre los grupos armados al margen de la ley y de otro porque todas las consecuencias de esta guerra absurda, fratricida, que azota a nuestro país, se ha concentrado dejando nefastas consecuencias en estas tierras marginadas de por sí. Dijo que la posición de la Defensoría es y seguirá siendo la de proteger los derechos de la población. Para evitar que se consumen los atropellos que acá en muchos casos se han materializado, sino que también en lo que respecta al funcionamiento de las instituciones de Estado, se ha solicitado reiterativamente el cumplimiento de ese rol que le compete a cada una de las instituciones en aras de salvaguardar los derechos de la gente. Las comunidades étnico-territoriales, las diócesis de Izmín Atado, Quibdó y Apartado señalan que el Estado debe sanar la deuda social y de inequidad que se vive en el departamento de Chocó. De lo contrario, en cualquier momento se estaría repitiendo otra masacre como la de Bojayá. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Gracias por visitar nuestras redes sociales. Recuerde que su opinión es importante para nosotros. Pausa y ya regresamos.